Aquí estamos. Soy que está ella, María Sela Álvarez, mi prima, una muchachita que yo me descuido dos minutos y se convierte en mi mundo. No puede ser, no puede ser. Gente que me encuentro en la calle. Óyeme, yo quiero que la gente se entere, que es lo que nunca te pregunta nadie. ¿Cómo era tu experiencia? Porque yo no te imagino jugando con muñecas. No, yo jugaba muñecas y pisacolás y el helicóptero ese, el 1, 2, 3, que tiraba en la calle. En la calle, que dibujábamos el avión. El trúcamelo, el trúcamelo. El trúcamelo. ¿Tú ves? La edad, Freddy. Tú eres el que, tú eres el joven. Tú me tienes que recordar las cosas. Yo jugaba el trúcamelo, jugaba la Barbie, yo construía las casas de la Barbie, porque en ese entonces las Barbies no venían con todo lo que venían luego, años después. El Ken, de hecho, el primer Ken venía como con cabello y como en una pelusa, y el niño se fue quedando como calvo. Después llegaron las Barbies divorciadas. ¿Y por qué la Barbie divorciada era más cara? Porque venían con el caso del Ken, la casa del Ken. Y tú tenías una íntima amiga cuando eras niña, sí. Claro, yo tenía varias con las que yo jugaba, sal y pimienta. Yo era un poquito marimacho, me gustaba el balonmano, en la calle, con los vecinitos del barrio. Y recuerdo en los años, a principios de los setenta, o al finales de los sesenta, que ya empezaron a ponerse de moda las medias panty que tenían hoyitos. Y había una canción que decía, Mari, Mari, ¿cómo estás con tus medias? Ah, go, go. La parte go, go. ¿Tú te acuerdas de la parte go, go? Bueno, pues esa era mi infancia. ¿Cuántas amigas todavía las conservas? Bueno, de mi primera infancia, Yanina, Vinora, que eran mis vecinas, nos hemos encontrado una que otra vez. Elizabeth Gómez y compañía por acciones y conservo a algunas amigas de la primera infancia. Mi adolescencia también fue una adolescencia muy sana. Yo, gracias a Dios, tuve unos padres que nos dieron un hogar de profesionales, porque ambos eran dedicados a tiempo completo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, fueron profesores meritísimos. Pero de alguna manera, sobre todo mi madre, porque mi papá era un poquito más a la antigua, tú lo conoces, tú conoces muy bien a mis padres, los conociste. Que en paz descansen ambos. Mi madre siempre encontraba el tiempo para, a pesar de sus múltiples ocupaciones, sus investigaciones, sus trabajos de tesis con los universitarios o sus trabajos en los laboratorios de la finca experimental de Ingombe, ella siempre encontró tiempo para hablar conmigo. Temas de calidad. Mi mamá era mi mejor amiga, era mi compañera, era... Porque yo tenía un hermano que me llevaba cinco años y un padre que era un poco al estilo antiguo, machista, vamos a decirlo así, que entendía que no tenía que tener esa relación estrecha con la hija, ¿no? Y entonces mi relación era toda con mi madre. Hasta que mi mamá enfermó y ahí se me complicó la vida. ¿Cómo decidiste hacerte arquitecta? Bueno, yo tenía que ir pensando ya en qué era lo que iba a estudiar cuando entré al bachillerato y sobre todo ya en el tercer año de bachillerato. Mi hermano mayor Alexis, que era hijo del primer matrimonio de mi papá, había estudiado arquitectura. Yo había entrado en varias ocasiones cuando vivíamos en la Benigno Filomenos Rojas, esquina Jonas Sank, que fue los años donde yo crecí en mi primera infancia. Ahí había un garaje y mi hermano mayor, que era Petro Macorizano, del primer matrimonio de mi papá, estudió arquitectura con un grupo de prominentes arquitectos de los años 70 y 80. Y yo entraba a ese taller y yo veía todos esos planos y todos esos dibujos y a mí eso me fascinaba. A mí el arte siempre me gustó, pero la parte científica también la tenía en mí. Entonces, como claro, en aquel entonces no te podías dedicar solamente al arte porque era como que, ¿y de qué vas a vivir? Eso no es una carrera, esa era la mentalidad de la época. Yo hubiese sido artista única y exclusivamente, me encanta el arte, pero combiné el arte y la ciencia, la arquitectura. Y le dije a mi papá, yo quiero ser arquitecto. Y mi papá pegó el grito en el cielo. ¡Oh, no! ¡Esa que era nueva! Oye, un profesor universitario que quería que sus hijos todos hicieran dinero. Yo no entiendo. Claro, profesora, ya tú sabes. Mira, ¿y llegaste a ejercer la profesión de arquitectura? Claro, sí, sí, sí. Yo me gradué recién casada y después de haber vuelto del año de mis mundos, yo terminé la tesis y yo ejercí y yo logré hacer un edificio importante. Rápido. Rápido, tú fuiste muy rápido, recién casada, me saltaste ahí. No, porque tú me preguntaste si yo ejercí. O sea, vamos a ver. Yo estaba haciendo diseño 9, que es el último diseño de la carrera de arquitectura, y lo entregué al otro día que yo gané en mi República Dominicana aquí. Y entonces empecé a hacer mi tesis universitaria y cuando me fui a Londres ya la había empezado. Y cuando gano en Londres, cada vez que yo venía a República Dominicana, yo trabajaba con mi compañero de tesis. Y al final, cuando volví de Londres, me casé inmediatamente porque conocí a mi ex marido justo antes de entregar la corona de mis mundos. Y entonces le dije que hasta que yo no terminara mi tesis, yo no me iba a mudar a Puerto Plata. O sea, hasta que yo no tuviera mi título. Y alquilé un apartamento en Santo Domingo y los fines de semana nos juntábamos en Puerto Plata o él venía a Santo Domingo. Y yo me gradué y ya estaba embarazada de Andrés Albert en el 84. ¿Cómo ocurre eso de entrar a un concurso de belleza? Ay, esa historia tan larga y tan... ¿Tan corta? Bueno, no, es corta realmente porque... Pero digo yo larga porque... Larga y vieja. Yo no... Yo nunca incluso no veía los concursos de belleza porque yo entendía que... Como mi papá tenía esa mentalidad de que... ¡Holstein! ¡Vacas Holstein! Desfilando en las ferias ganaderas. Y yo estaba muy ocupada trabajando en la carrera. Es una carrera muy demandante. Pero desde muy joven, cada vez que me encontraba con una persona llamada Ramón Darío Cruz, que era el organizador de mi República Dominicana, él siempre me decía, tú tienes que participar. Yo nunca le hice caso. Pero en ese año, año 1982, en dos ocasiones, primero, ese año él se enfermó y entregó las dos franquicias a dos personas distintas. La de Miss Universo, a Miledir de Cabral. La de Miss Mundo, a Bastia Azul. Y entonces, Miledir de Cabral empezó a tratar de convencerme. Yo le dije que no, que no, pero estuvimos hablando muchas horas. Y yo creo que eso me ablandó un poquito. Porque me mostró un lado positivo de esa actividad. Que quizás eso me podía ayudar en mi carrera. Y me podía dar nuevas experiencias. Pero aún así dije que no. Y yo pensaba, bueno, ya, no, no, ya se me pasó el agua para los concursos de belleza. Qué bueno, porque no sirvo para eso, para ponerme un trasbaño delante de todo el mundo. Y luego vino lo del Miss Mundo, que entró Bastia Azul y con su esposo, que son muy insistentes y fueron muchísimo más insistentes. Y ya yo estaba terminando mi diseño nueve. Entonces, yo le dije al final de todo lo que me dijeron, todo fue como muy, todo me fue llevando a eso. Iba a una fiesta y los muchachos me decían, oye, a ti no te interesaría participar en el concurso ese. Tú deberías participar. Una amiga mía me dijo, oye, ven esta noche a ver a una amiga mía que está ensayando en la academia de Barbison. Acompáñame, no tienes nada que hacer. Y voy allá y de repente estaba Bastia Azul y su esposo. Y me agarran y me llevan a la oficina y me dicen, tú deberías participar en el Miss de Publicidad Dominicana para Miss Mundo. Se va a hacer en el Teatro Nacional, con mucha categoría. Va a ser un concurso muy elegante. Y mira qué bien te quedaría a ti la corona y la capa. Y me la ponen toda a mí y me ponen frente a un espejo. Y yo digo, ¿qué es eso? Era como una trampa, ¿no? Y luego yo le dije al final, mira, si tú convences, si ustedes convencen a mi padre, yo lo hago. Yo estaba segura que era imposible convencer a mi papá. Porque mi papá había encontrado la hoja de inscripción del anterior en ese año que me habían dado. Al cual yo había ido con una tía, porque ya mi mamá había muerto. Y mi papá se enojó tanto, bueno, que tuvimos la pelotera del siglo. Y yo dije, bueno, si ustedes convencen a mi papá, yo voy. Y yo pensé que no le iban a convencer, pero estuvieron cuatro horas. Y al final él dijo que haga lo que ella quiera. Y me vi entonces, ahora tengo que ir. Y yo hablé con mi maestro, mi padrino de tesis, mi compañero de tesis. Le dije, yo voy dos semanas, vuelvo y ya. Voy a ir a conocer Inglaterra, que no la conozco. El año pasado yo había ido a un tour, a un congreso de arquitectura en Polonia. Había tenido la oportunidad de conocer países europeos, que era mi sueño conocer Europa. Tenía 21 años en ese momento. Y dije, bueno, pues me faltó Inglaterra, que chévere. Voy a conocer Inglaterra gratis y ya, y vuelvo. Se cambió la vida. Sí, pues quién se lo iba a imaginar. Sí, como dicen, República Dominicana es la nueva Miss Mundo. Ahí está el video. Y Miss World 1982 es... Miss Dominican Republic. En ese momento yo estaba total... No me lo creía, no entendía lo que estaba pasando, estaba confundida. Desde que me empezaron a llamar como semifinalista, bueno, desde la noche anterior que hicieron el ensayo general, y me llevaron a mí como primera finalista en el ensayo general. Y yo decía, yo, Freddy, yo ni siquiera ropa especial había llevado o trajes especiales hechos para mí. De hecho, a mí me prestaron todo, todo. Hasta el vestido con el que... El único vestido que me dieron, no que me lo hicieron, sino que me lo dieron, fue con el que yo gané. Y también que cuando yo entré al concurso aquí en República Dominicana, ese era el último que quedaba en el clóset de todos. Porque yo fui la última que entré. Y entonces cuando me lo puse me quedó como un guante y ese fue el concurso que yo participé, el vestido que usé aquí y que usé en Londres. Pero todo lo demás era prestado. Y yo andaba en jeans y en t-shirts y en suéteres, porque hacía un poco de frío. Era otoño, octubre, noviembre en Londres. Y yo recuerdo que a medida que cuando me llamaron como primera finalista en el ensayo general, yo decía, estos británicos me están poniendo a trabajar, mis amigas están pasándola bien, para mañana dejarme sentada en los bleachers. Decía yo. Y entonces cuando llegó el día del concurso y empezaron a llamarme semifinalista, finalista, y dicen, no, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Cuando me llevaron como reina continental, porque el concurso mismo hace una reina de cada continente, y luego escoge de ahí a los mismos mundos. Cuando me llevaron a reina continental, yo dije, bueno, pues, está Oceanía que puede ganar, o está Europa que puede ganar. Cuando llamaron a Europa como primera finalista, me quedaba entonces Oceanía, que era otra rubia, las otras eran una asiática y una negra, y yo, del Caribe, y yo dije, no, es la de Oceanía. Entonces yo me puse a mirarla ahí. Mis mundos. Pariazela, República Dominicana, no. Y el año ese fue muy difícil para ti, como reina. Bueno, bueno, fue difícil porque yo no tenía familia conmigo, yo no tenía, mi mamá había fallecido. Yo no soy hija de una familia numerosa, donde te podías llevar tus hermanas, o tus tías, estaba solida. Te disfruté. Claro que lo disfruté, o sea, en el medio de, un poquito, bueno, los británicos, tú sabes que son muy británicos, voy a describir de otra manera, y yo tuve que hacerme a la idea de esa cultura, que es muy distinta, incluso cambiar mi acento, lo poco que yo sabía de inglés, que lo fui mejorando en ese año, era con acento americano, yo tuve que cambiarlo al acento británico. A propósito, o sea, forzadamente. Y, pues, dentro de, yo soy una persona como aventurera, y me atrevo, y no le tengo miedo a nada, y me siento segura de mí misma, aún dentro de mis inseguridades, típicas y normales, en cualquier etapa de la vida. Yo dije, vamos a echarle pecho a esto, o sea, yo no soy la que le gusta sobresalir más, pero yo tengo que dejar a mi país bien parado, y yo tengo que hacer un buen trabajo. Yo soy una persona muy responsable, mis padres criaron a una persona muy responsable. Entonces, yo tenía que quedar bien para mi país, y tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo que ellos me decían. Y como nada iba en contra de mis principios, y todo fue puro trabajo, y vi lo mejor de mí, y cuando tenía contacto con los niños que estaban en situaciones difíciles, eso fue maravilloso para mí. Me abrió un mundo nuevo ver a Julia Morley, cómo se entregaba a las causas. Eso me inspiró muchísimo. Un año increíble, o sea, yo viví cosas que de otra forma jamás yo hubiera podido vivir, y visité países que de otra forma jamás... Después yo he ido, pero vaya, o sea, no es lo mismo que te lleguen a un paro fuerte. Y la recibida por la gente más importante. No es tanto eso, sino, mira, mi experiencia es lindísima. Yo tuve una experiencia en Irlanda. Irlanda es un país dividido. Irlanda del norte, Irlanda del sur. Dos países completamente diferentes, siendo un solo país. Y en ese entonces, sobre todo, Belfast estaba en conflicto constante. Y yo estuve un día en Belfast, con mucha seguridad, porque era como si fuera un campo minado. Sin embargo, cuando fui a Irlanda del norte, y ahí estuve en un país verde, hermoso, con una gente sana. Habían dos niñas de 12 años, que desde que yo llegué, dondequiera que yo iba, me acompañaban. Iban conmigo a dondequiera que yo fuera. Entonces la organización se dio cuenta de que ellas estaban siguiéndome a todas partes, me dieron dinero, y las niñas lo que hicieron fue comprar un ramo de flores y seguir yendo a pie a dondequiera que yo fuera. Y ese tipo de recuerdos de cómo puede una persona influir para cambiar la vida de algunas personas en cuanto a las causas se refiere de colectar dinero, recaudar dinero, crear conciencia, pero también influir en niñas jovencitas. Que vean en una, un ejemplo, no de vanidad, no de frivolidad, sino de una personalidad que tiene un carisma y que está rodeada en ese momento de un título y de un glamour, pero que es humana y que tiene mucho que ofrecer. Y a mí esas experiencias yo las tuve por montones. También tuve, por supuesto, experiencias de glamour, de ir a una premiere de cine, como la de la película Dandy, ver a todos los actores de la película Dandy, y a los príncipes de Gales, que me pasaron por al lado, Diana y Carlos, y sentarme dos filas detrás de ellos. O el que era Superman, que después murió por un accidente de un caballo. En fin, cosas que, o Roger Moore, que era el agente 007. Y estaban todos ahí. Yo estaba ahí y yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? Dios mío. Muchas experiencias que yo pudiera tener. Entonces, llegas a tu país, te acabas de graduar, y el matrimonio, ¿cómo llegas a compaginar tú a Miss Mundo con la mujer casada? No, ya yo dejé a Miss Mundo en el año de Miss Mundo. Y de ahí, a partir de ahí, empecé mi vida, la de María Cela. Y cuando me casé, mi esposo vivía en Puerto Plata, y me fui para Puerto Plata. Y me fui a vivir allí. Yo te veía en Puerto Plata porque yo trabajaba en un hotel donde tú estabas. Y ahí nos veíamos, ¿te acuerdas? Por supuesto, por supuesto. Después yo ginebra. Óyeme una cosa. Que tú sabes que, mucha gente no sabe que tú tienes cuatro hijos. Sí. Pero mucha gente no sabe que tú eras el consentido de mi mamá. Yo tengo que hablarte de eso. Con todo el derecho, una mujer como tú, tan trabajadora, tan emprendedora, en el mundo en que vives, te conviertes en una estrella de la televisión, ¿cómo compagina esa mujer pública? Su vida tiene cuatro hijos y un marido. Bueno, porque cuando empecé a la televisión no tenía cuatro hijos, tenía dos. Y los otros dos fueron naciendo a lo largo de mi carrera. Al principio, los primeros ocho años de mi carrera, bueno, ocho no, trece, fueron más semanales. Entonces había más tiempo. Mis hijos estaban creciendo. Pero, y luego cuando me fui a España, era diferente. Yo tenía programas diarios en España. Pero yo siempre buscaba el tiempo para los momentos importantes de mis hijos. Es verdad, es cierto, que quizás los dos primeros sufrieron un poquito más porque su papá viajaba mucho. Entonces cuando yo empecé a trabajar, yo no estaba todo el tiempo, aunque estaba en casa por las tardes, pero estaba en el teléfono, coordinando el programa o diferentes actividades. En general, yo creo que son chicos que han sido muy afortunados porque han tenido un padre y una madre a lo largo de sus vidas, que de una u otra forma han estado presentes y que han sido buenos padres. Y yo, particularmente, mi vida ha sido para mis hijos. Ahora, de repente, tengo entendido por tu abuela. Claro. ¿Cómo que tú tienes entendido? Tú sabes perfectamente bien. No te hagas ahora el entrevistador. Oye, esto es que a mí me divierte muchísimo. Primero, me asombra que tú seas abuela. Tienes una mujer tan linda como tú, tan joven como tú, con una nieta que te fuiste el otro día con ella para España. Ajá. Eso me pareció una locura. Bueno, pero tú sabes muy bien que yo soy abuela hace muchos años y que ahora fui abuela otra vez, que mi nieto tiene dos años, mi nieta mayor tiene catorce, que además los nietos de mi ex marido me dicen abuela, sobre todo los del segundo hijo, porque el primero yo era muy jovencita para que me dieran abuela. Y son grandes. Entonces, ya sí los segundos del segundo hijo me decían, son cuatro, me dicen abuelita. Esos son mexicanos que viven en México. Y luego entonces están los de mi sangre y los de otra, la tercera de los hijos de Alberto, que tengo, eso no los he podido casi ver, porque fue casi cuando nos separamos. Pero mi nieta que nació hace catorce años es... Ay, la luz de mis sueños. Y el títico que acaba de cumplir dos años es sin pícaro, me tiene mala. Ya, ya, yo soy su títico. ¿Qué significa para ti ser mujer? Y mujer inteligente y de éxito. Bueno, eso de mujer inteligente, Freddy, suena como a cliché y suena como a machismo. Nadie le dice, ¿qué significa para usted ser hombre inteligente? Se asume que usted es un hombre y la inteligencia es una cualidad que tienen hombres y mujeres. Y eso es azar, genético. Y a cualquier persona ser inteligente en estos tiempos, en este mundo, es complicado. La gente más sencilla, de inteligencia más limitada, quizás es más feliz. Siempre lo ha sido. La persona inteligente la tiene complicada porque muchas veces va a una velocidad, que los demás no van, o espera unas cosas. Y por eso yo trabajo y contribuyo tanto con la cultura, con la educación, con la concienciación, con el pensamiento crítico de mi país, de mi pueblo, porque es divino cuando tú puedes estar con gente que van contigo y puedes crear cosas mucho más rápido. Pero ser mujer, que es la pregunta quizás más interesante. Ser mujer es un privilegio de la vida. Y como yo soy de las que no creen reencarnación, porque no tengo esa creencia, sino que creo en una sola vida, yo doy gracias a Dios que me mandó a este mundo siendo mujer. Porque, aunque a veces digo, ¡Ay, yo hubiera querido ser hombre para no tener que maquillarme y peinarme los salones de belleza para los programas de televisión! Y en 20 minutos yo estaría lista. Esa es la parte más tediosa. Pero me encanta ser mujer. Me encanta tener las emociones a flor de piel. Me encanta tener una gran sensibilidad y ternura. Me encanta tener carácter. Me encanta ser multidisciplinaria. Poder hacer múltiples cosas al mismo tiempo y prestarle atención a todas ellas prácticamente al mismo tiempo. Me encanta parir. Me ha encantado criar, amamantar, sentir que la criatura nace de mi cuerpo, aunque no viene de mí, sino a través mío. Me ha encantado poder conocer al hombre, darle su valor y su importancia. ser mujer para él. Son tantas cosas. Es un poema que tú has tirado ahí. Yo estaba... Se me había olvidado que te estaba entrevistando. ¡Ay, qué lindo! No, me puse... Me fui lejos, ¿verdad? No, pero, oye, me encanta porque seré tú. Mira, ¿y en algún momento tú te has sentido diva? Nunca jamás. No, eso es una ridiculez. Las divas son, hasta donde yo tengo conocimiento, en mi limitada cultura, las divas del canto lírico, las divas del cine, aquellas mujeres que tenían ese talento tan extraordinario, y por ende se podían dar el lujo de exigir y de ser caprichosas. Y yo no sé, no tiene nada que ver con eso. Yo soy una mujer de carne y hueso, una trabajadora, exigente con mi trabajo, exigente conmigo misma, con mucho carácter para enfrentar las adversidades y darles la cara. Y aquí usted no me va a vencer a mí. No es verdad. Porque yo tengo a Dios conmigo y pa'lante voy. Y yo empiezo este programa sola porque tengo dos cosas muy importantes que decir. Yo quiero sentarme, porque ambas requieren de que yo esté tranquila. Le daba patadas. Fue una paliza sádica y una muchacha endeble, delgadita. Estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Estamos en un estado policial, supuestamente. ¿Qué es dictadura? ¿Y por qué está tan preocupada la iglesia y una parte del pueblo dominicano con lo que puede pasar? Es un caso más de tantos casos de abuso, de violencia doméstica o como usted quiera llamarle. Porque en el día de hoy los estudiantes fueron víctimas de ataques. Muchos están diciendo que la justicia defiende más a los delincuentes que a las víctimas. ¿Cómo me de la gana que sea? O sea, para eso soy jefa. Mentira. Lo que quiero decir, yo nunca pude haber sido empleada de otros porque yo no sirvo para regirme a horarios. Yo ahora, por ejemplo, mira, vine de mi programa, por eso tengo todo este maquillaje, estoy haciendo esta entrevista contigo, estoy disponiendo de mi tiempo. Sé que mañana puedo disponer de la hora en que me voy a despertar. Cuando me tengo que despertar muy temprano, como termino de trabajar a las nueve y media, me pesa muchísimo. Por eso yo a mis empleados los permito que entren a las diez y media a trabajar. Yo sé lo que es empezar, estar tantas horas en actividad. Pero me gusta tener mi propio tiempo. Yo dedico mucho tiempo a trabajar, a crear, a producir. Dedico mucho tiempo a mi casa, a mi hogar. Dedico mucho tiempo a las cosas de mi familia, pero también a mí misma, a mis amigos, a la sociedad, a la actualidad, a informarme. ¿Qué más te digo? Y a leer y a ver buenas series de televisión por las noches. Las noches son mías. Es mi único tiempo. Es mío. Porque la otra es del pueblo dominicano. Sí, ocho o nueve. Ese es el momento más lindo del día. Te lo digo honestamente. O sea, más lindo y más emocionante. Porque tan pronto se enciende la luz, yo siento que es una oportunidad, es un privilegio que la vida me ha dado para poder aportar algo positivo. Para poder llevar información, para poder dar una opinión, que edifique a otras personas, para poder hacer un programa que le alegre la vida o que promueva lo que vale la pena. Y luego que se apagan las luces, venir a mi casa y quitarmelo todo, que no me he jodido porque estoy contigo, quitarme todo el maquillaje, que es lo que a mí más me cuesta ponerme, no me gusta, de verdad que no me gusta, la ropa, y entonces hacer lo que yo quiero. Al final de estas entrevistas yo le hago un cuestionario a todos los que vienen. Y tú debes responderme con una palabra, si es posible. Si una palabra no te basta, puedes llegar hasta cinco o hasta seis, pero no más. Yo quiero que tú te digas lo primero que se te ocurre cuando yo te entro lo que te voy a preguntar. Aunque sea un disparate. Aunque sea un disparate. ¿A qué te huele la vida? Ay Dios, ¿puedo pensar? Aventura, pasión. No sé si eso es el color. ¿Tú quieres un color? Sándalo, jazmín. No, no, ¿qué te huele? Ok. Jasmine. ¿Alguna fobia? Fobia. Cucarachas. ¿Miero a qué? ¿Qué tiene María Celta? A no. A no haber cumplido mi misión. ¿Qué sueño? Con la felicidad de mis hijos y un mundo distinto al que yo conocí. El mejor sonido. La música. Mayor alegría. Mis nietos. El futuro. ¿Cómo lo ves? Con esperanza. Mis palabras favoritas. Son muchas. Amistad. Música. Amor. Hijos. Familia. La felicidad es sentirse pleno. ¿Qué pondrías en tu lápida? Y ella fue feliz. No sé, yo no lo había pensado nunca, Freddy, ¿eh? Lo de la lápida. Así ya sé una mujer que fue, vivió a su manera. ¿En qué tú crees? ¿En qué yo creo? Primero en Dios. Y aquí voy a abundar. Permíteme. Yo en cada momento de mi vida converso con él. En momentos en que me siento un poco confundida o ansiosa, rezo. Puedo estar haciendo lo que sea. Y la gente a veces se está volviendo loca. Pero lo hago y me da mucha paz. En las noches le digo gracias. En las mañanas le digo gracias. Cuando estoy pasando por un momento difícil, le digo gracias porque esto me va a hacer más fuerte. Le doy gracias por cada pequeño detalle y tontería que puedo disfrutar. Porque ya eso es. Vivir. Es un regalo maravilloso de Dios. Y Dios está en todas partes. Y sin Dios, para mí, la vida no tendría sentido. ¿Qué te motiva? ¿Qué me motiva? Yo me motivo. Yo me motivo. Todos los días. Yo. ¿Qué no te motiva? No me motiva la estupidez, la tontería, la bulia, no sé. la política sucia, la hipocresía, el perder el tiempo. Para mí el tiempo es tan precioso, tan valioso, que no quiero perder un minuto. Y cada vez más valioso se pone. ¿Cómo yo quisiera ser recordada? ¿Cómo yo quisiera ser recordada? Mira, todos tenemos esa ambición de que queremos que no se recuerde. Yo lo que quiero es ser recordada como una buena madre, una buena abuela, una mujer que dejó un camino hecho para otras. Un ejemplo. Como mi mamá, como yo recuerdo a mi mamá. Oye, tengo mucha pretensión, Freddy, tú que la conociste muy bien. La última pregunta. ¿Qué piensa María Cela Álvarez de María Cela Álvarez? Que está llena de defectos, pero que tiene un alma enorme, que tiene unas emociones y unos sentimientos muy bonitos. y que todavía tiene tanto que vivir y tanto que aprender. Muchísimas gracias. Un beso grande. Te quiero. Oye, y descansa, que yo sé que lo de hoy ha sido un esfuerzo grande para poder complacer. Y está bien. Todo eso. Es de las siete y media despierta hoy, que eso es, mira, ya yo llego al final de la semana en el cerebro. Si te di algo bueno, me alegro, pero mediocremente bueno. Espero, me conformo. Te quiero, te quiero. Cuídate. Dios más a ti. Dios más a ti, Dios mío. Tú eres eterno, ¿eh? Te quiero. Bye. Gracias. Bye. Somos el primer Banco Dominicano. Con 80 años de historias, en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo. De emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. el banco de todos los dominicanos. que nos han oído de la área. Because de ellos, Y por último,